No me quiero vera. Me estoy haciendo un modo carrera individual para probarlo, pero hermano, está súper roto en plan... Boca, ¿no? Está súper roto lo de jugar mejores momentos. O sea, siempre te meten 0-5 y cosas así. O sea, no merece la pena. No, pero nada. No merece la pena nada, bro. ¿Listo? ¿Listo por la cara, bro? Ah, es verdad que se iba al Fabra. Es verdad que se iba, no me acordaba. Lo vendimos, ¿no? A ver, ¿cómo se quedó la plantilla? En equipazo. Villa, Benedetto, La Padula, Papu Gómez, Paredes, Romero, Advíncula o también Di Ramos, Cabanillas o Ono. Bufal, Simón en el banquillo con Afip, Fernández, Rojo, Figal, Rossi y Ataría. Uf, está potente. Esto lo vamos a vender. Está potente, ¿eh? Varela me lo dejo fuera. Está potente el team, ¿eh? Uf, que si está potente. Que si está potente. Madre mía, qué equipazo con boquita. Bueno, eh... ¿Qué pasó? Métale a Angoni en el banco, Gil, que va. A Angoni lo vamos a hacer lo más seguro. ¡Ah, se va River Campuzano! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Traidor a la patria, traidor a la patria, Campuzano. ¡Soo! Traidor a la patria, ¿eh? Nada, mejor oferta posible. Le sacamos lo máximo. Le sacamos lo máximo a Campuzano. Traidor a la patria, Campuzano. ¿Qué hiciste, pa? ¡A River! ¡Uf! ¡A River Campuzano! ¡La puta madre, eh! Madre mía. Increíble. Interrupción por Rossi. Ah, Rossi se queda, ¿no? El portero. Me decís que lo ponga de titular. Lo he visto en la caja de comentarios. Oye, dale una oportunidad a Rossi, que es el mejor arquero de la liga, tal. Yo con el bueno estoy muy contento de momento. A ver, ¿y qué era el barquines? Al andorrano este. Hostia, usted no. Tiene buena pinta. Ha sido el Getafe. Jorge Narsen. Barrecheneta. Le des más Sergio León. Luis Enrique. Claro, me hace falta ver si hay alguno... Ah, mira, Iñarremendi viene gratis el año siguiente. Iñaki Williams. ¿Qué hace en el Marsella, bro? Yusa. Tenemos que... Hostia, Fekir. Tenemos que ver gente que... En plan, se le acaba el contrato. Pero si lo vendiste vos. Ya, pero yo qué sé. En plan, se fue a River, ¿sabes? Tampoco dijo, no, no quiero ir a River. Tenemos que ver gente, instrucciones a los jugadores, que acaba el contrato para traerlo gratis. A ver. Robert Rojas. Le quitamos este lateral derecho al River. Solo por joder. Matías Pelluso. Lautaro Costa. Bruno Bianchi. Sergio León. Ander Herrera. Ojo, mítico, eh. Insúa. Guanyama. El Sharawi. Mítico. Vicente Arragona. Dani García. Cristóf. Vicente Iborra. Les quitamos ese lateral. ¿Cómo lo veis? Paraguayo. Hombre, tiene buena pinta, ¿no? Y además no tengo el lateral derecho. Me haría falta, eh. Rojas no, ¿por qué? Ya que, ya que ha habido traspaso de, tengo 11 millones. Ya que ha habido traspaso entre, a ver. Contrastar para fichar, ahí estaría. Lo podemos fichar, eh. Para el año siguiente. 8 millones. Es buen lateral, ¿no? Va, 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 va. Nos lo traemos gratis. ¡Se la hacemos, River! ¡Se la hacemos! ¡Tómatela! ¿Tú eres que te creas? Abel. ¿Qué Abel, bro? Importante. Listo. ¿Qué cobrará? 4 años. La cosa es, ¿qué cobrará, bro? ¿Qué cobra este tío, brother? A ver. Robert Rojas, sueldo, piso, 23. 1500 no puede ser, ¿no? ¿Qué puede cobrar? 15k. Ahora, le doy 10 y le digo, toma, toma, en plan, 50. A lo mejor es poco, eh. Ah, no, pues mira. De locos. Mira, pues se lo hemos quitado. Se lo hemos quitado, River. Tomátela. Tomátela, River. Tomátela. A ver, ¿cuánto es? De 76. Está buenardo. 7 millones. Pues nada. Tomátela, River. Y de estos no le puedo traer ninguno más gratis. Vale, en el siguiente podemos negociar a Carlitos Vela. Pero Vela no me... ¿Ves? Hemos acordado por Roja y por Iarramendi. Me sirve. ¡Christian Cueva! Hombre. Nos lo podemos traer... Lo que pasa es que tengo bastante ahí, eh. Hombre, MC. Mira, voy a intentar traerlo. Voy a intentar fichar a Christian Cueva. Me estoy tirando el puro peruano, Boca Juniors, eh. Falta un delantero. Ahí está, voy por él, voy por él. El recambio del apagol. Aunque tengo ya a Simeone también. Eh... Te voy a dar... ¿Qué te parece? Dos millones. A ver qué hice. ¿Cómo? Han dicho que no de una. ¿A Calixtel? 45 millones. ¿Me lo cederán? No. No. ¿Y Julián no lo cederán? Tampoco. Claro, estos jugadores no lo ceden ni de coña. Pero estaría bien, ¿no? Pues oye, ¿por qué no me lo vas a ceder un rato? Di María. Se nos quedó ahí clavado Di María. Vamos a intentarlo. Sé que no tengo pasta, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar... Gracias. Esperamos. Pues... ¿Qué es lo que nos dejó? ¿Qué es lo que nos dejó? ¿Qué es lo que nos dejó? Te doy cinco y medio Cinco y medio y a FIF Doce No nos da No, da ni de coña Te puedo dar Máxima tensión Nada, esto va a ser imposible Y aún dándole a FIF, ¿sabes? Voy a intentarlo, ¿eh? Siete millones y a FIF Y cláusula de reventa, mira Cláusula de reventa del diez O del máximo, porque no vamos a vender la limaría En plan, le pongo de veinte Y le doy seis millones, chicos ¿Qué te parece? Vamos a pensarlo Vale, 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 vale Cuidado que puede ser Puedes saltar la libre con Dimaría Puedes saltar la libre con Dimaría Puede ser, puede ser, puede ser Que lo piense, que lo piense Lo que pasa es que no sé cuándo se ¿Cómo? Teniendo en cuenta no estar disponible a Ramos ¿Sí, no? ¡Vamos! ¡Han aceptado! ¡Han aceptado! ¡Vamos, Angelito! ¡Dale, dale, Fideo! ¡Dale, dale! ¡Se viene! Vamos a terminar el fichaje en brevas, en verdad A ver Eh... Ocho importante A lo mejor me dice clave Obvio 35 años Dimaría Eh... Dame tres añitos Sin cláusula, ¿vale? ¿Qué quieres cobrar? La cosa 60.000 Mira, a ver Esto se va afuera Primer contrato Que locura, bro Mira, te voy a dar 70 Que locura, bro ¿Qué te parece, ahora? ¡Fichado Dimaría! ¿De una? No se la ha pensado el perro, ¿no? ¡Grande, Angelito! ¡Uh! ¡Qué boca junio me ha quedado! Repleto, evidentemente De... De viejos A FIF Que nos salió gratis Por 100 millones Lo hemos sacado por el precio del... Campuzano Prácticamente Porque a FIF Nos salió gratis Y ahora, ¿dónde pongo yo a Dimaría? Y ahora, ¿dónde pongo yo a Dimaría, bro? ¿A dónde pongo yo a Dimaría? ¿Dónde Villa? Locura, locura, locura Locura El fichaje de Dimaría ¡Uh! ¡Qué equipazo, Boca Juniors! ¡Chau! ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, Chad? Eh... ¡Claro! ¡Claro! ¿Ahora qué? ¡Quito a Villa! Me va a tocar Me va a tocar, Chad Pero de una Es que no hay otra No hay otra ¿Y si hago esto? Mejor Si no Va a tocar, va a tocar De una, de una, de una ¡Me sirve, me sirve! ¡Equipazo este, Boca Juniors! ¿Qué tal? Vale Vamos para jugar contra Sarmiento ¿Qué tal es Sarmiento? ¿Qué tal es Sarmiento, Chad? El último gran fichaje Ahora sí, ya el último fichaje A ver cómo rinde Dimaría En cuanto a resistencia se refiere Pues si tal A lo mejor sí que lo meto en segunda mitad Y dejo a Villa Pelea el descenso Sarmiento Se va tranquilo, pa Vale, dale, dale, dale De una ¡De una, Perriesta, Angelito, Dimaría! ¡Qué hype! ¡Qué hype ver a mi Angelito! El fideo El fideo Dale para allá Juega Boca Juniors Con Sarmiento Hay que ganarle fácil, ¿no? Pues vamos a ver si es verdad Mira, Dimaría tocando su primera pelota Ahí en Boca Juniors Dimaría Vamos flying Qué bien, Angelito ¡Eh, eh, eh! Penal La primera ya es penal Que la hacen a Dimaría y no lo pidan Mira, qué bien Dimaría Las luchas, las luchas todas Un juego en Amateur, sí, casi Con leyenda Muchas gracias, la gente dice No, esos goles en Amateur también los hago yo Bueno Pues muy bien, Tete Enhorabuena Enhorabuena No defiende mal, la verdad Que no defiende nada mal Me habéis dicho también en caja de comentarios Que me hace falta más medio campo ¡Ay, cabanillos! ¿Qué clase tiene el niño? Mira, vamos Papu Gómez La bola para Benedetto Benedetto La padula ¡Ay! Se lió ahí La jugamos, la jugamos Mira qué linda Lo hacemos Vale, vale, vale Con calma Con calma Fútbol ¡Uf! Era linda, era linda, era linda Era linda, era linda Cuidado la contra Hostia, que nos pillan en pañales Tiene que llegar ahí Sergio Ramos No, madre mía Que puedo correr ¡Oh, no! ¡Ay, qué gol! ¡Ay, qué gol! ¡Ay, qué gol! ¡Ay, qué gol! Mira si parezco yo Bueno, pues Sarmiento nos marca Literalmente mi doble Luciano Gondou Me estamos Bueno, en fin Empezamos frío Y tan fríos ¡Joder! ¡Qué gigante! Golazo, eh Papu Gómez Están dando ahí para Cabanillas El peruano para paredes Romero Vamos a ver cómo vemos esa pelota Benedetto Cabanillas ¡Ahí está! ¡Ay, Benedetto! ¡Qué pase! De verdad Pase malardo ¡Oh! Siento, hermano Que Sarmiento nos va a agarchar No sé por qué, bro Tengo la sensación No sé por qué ¡Uf! Madre mía Es la que me han hecho ya Víncula ¡Vamos, Di María! Ahí va el fideo Se va de uno ¡Uf! De otro Sigue, Romero Ahí está ¡Ay, no! Dios mío ¡Ay, Dios mío! Dios mío Me hizo el papá Cuidado esa Venga, Ramos ¡Buenarda! ¡Qué clase! ¡Vamos, Lapa Dios! ¡Dios! Pero cómo juega este Boca Juniors, ¿no? ¡Paredes! Vamos a parar Lapa Dios No llega ¡Sí! Finalmente, sí Lapa Dios ¡Ah! ¡Bien, Lapa! ¡Qué bonito, Di María! ¡Vamos, Romero! Creo que tiro de chusta Lo picó a la Di María en la final No fue un golazo Pongo el golazo de Sarmiento Estamos muy fríos, chat Balón arriba No salta nadie, además Madre mía, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Sí, mucha posesión Pero parecemos a España ¡Ojo! ¡Otra! ¡Otra de peligro! ¡Otra de peligro! ¡Uf! ¡Bien, Ramos! Di María Tocando para Ramos ¿Cómo se entienden ahí? Ex compañeros, ¿no? En el Real Madrid La Padula Ahora para Advíncula ¡Vámonos! Era mi causita Sí, Advíncula Advíncula ¡Vamos, Berede! Bro, ¿eso no es penal? ¡Madre mía, Ramos! ¡Estás para el asilo, bro! ¡Madre mía, Ramos! ¡Madre mía, Ramos! ¿Qué dices? Amarillo para Advíncula Paredes Romero ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, qué espesos! Cabanillas Paredes Con clase, ahí Sigue, Cabanillas Ahí va mi causita Cinterna Cabanillas Benedetto Buena, Romero ¡Ahí está! ¡Ahí está, Di María! ¡Pero qué ha hecho el fideo! ¡Pero qué ha hecho el fideo! ¡Qué acaba de hacer el fideo! ¡Para esto lo trajimos! Pitido se da a Bombonera No es para menos Otamendi Salta Ramos Cabanillas ¡Ay! Se equivocó a Cabanillas Se lo entrega Bien robado ahí Pero no es suficiente Puede ser Orsay Puede ser Orsay ¡Y a lo bueno! 2-0 de Sarmiento 2-0 de Sarmiento Siente la banda cambiada Debería, ¿no? Debería Gol Prácticamente al final del descanso Nos caemos a pedazos Sigue Di María Cinterna Que la tuvo antes La hace bien La hace bonita Sigue Di María ¡Ay Di María! Te caes a pedazos Di María Di María ¿Qué pasó? Di María ¿Qué pasó? A las bancas Tienes que aprender Que esto es boca Pues muy mal, ¿eh? Y ya está muy quemado Di María Ojo, ¿eh? No sé si ha sido Buena idea traerlo O sea A ver si no hemos equivocado En este fichaje, ¿eh? Mira que dijimos Que no íbamos a fichar nada más No está convenciendo esto ¡Va a Sarmiento! De momento dominando ¡Va, carajo! Hermano ¿Se van a llevar Todos los rebotes? Vale, va ¡Vámonos para allá! ¡Lapa, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Nos caemos a pedazos El pase es bueno Bueno En fin Bueno Bueno, según ustedes No puede ser, chat Nos estamos desmoronando También, claro Toda nueva la plantilla Se tiene que adaptar No hay falta Pero qué pita, brother Qué pita O sea, todo me sacas amarilla Tienes que meterlo en revulsivo Banco, ¿eh? Tiene pinta Tiene pinta Para eso no hubiésemos quedado fifth O bueno, cero paradas, ¿eh? Ojo, Rossi Llama a la puerta Del arco Cabanillas Toca para Papu Gómez Este para Benedetto Ponemos la ultra ofensiva Benedetto Vamos, Papu Dale para allá El Papu Hola para Paredes Paredes En cara La pega Dan un defensor Es que no hemos tirado a puerta Bueno Bueno Puede llegar el tercer y definitivo De Sarmiento Advíncula Bien Llega Ramos Otamendi Madre mía Nos caemos a pedazos, bro Madre mía, bro Pero qué pasa Toco bola, ¿eh? ¡Toco la bola! Pero esto es un robo a mano armada, bro Toco la bola, bro Toco la puta pelota Toco la bola Increíble Bueno, pues Romero Lo vamos a cambiar por Fernández que hace aquí La Padula, Benedetto No se ha enterado Se iba a meter a Bufal Villa lo va a meter Donde Di María Porque no se ha enterado Esto es increíble, bro Y vamos a meter a Rojo Donde Ramos Esto es increíble Madre mía, bro Vaya robo a mano armada Boca Juniors Expulsado Luis Sarmiento Por segunda amarilla Claramente doblando balón Otamendi La saca Romero Bueno, vamos a la contra El Papu Gómez El Papu Gómez Ahí está Bueno, el Papu Gómez Se cae a pedazos también Qué partido horrible Estamos jugando, por Dios Se lían Pinta me falta también Si ves Qué tal Pero, bro O sea Qué pasa con los jugadores Primo De verdad Me está dando una pereza increíble Este partido ¿Qué hace el Papu? Madre mía No se va por la alineación Seguro Seguro Que por la alineación Ay, hermano Dale Dale No hay outside La padula La padula Por Dios Coge la bola Coge la bola Atrás pasada ¿Cómo? Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita 2-1 Con uno menos Recortamos distancia 20 minutos para el final Hostia Dale Por favor Pero luchan las bolas Loco Paredes La padula Vamos, Benedetto No Increíble Llega con otra Pero qué pita En la puta madre Pelado Está siendo increíble El peor arbitraje Que hemos tenido Mucho tiempo en Boca Pero el peor Sin lugar a dudas Pítamela también Eso falta también Ah, la concha de tu madre Dale, Papu Gómez Papu Gómez Con la pelota La bola para la padula Dale bien para ahí Para Benedetto Benedetto Papu Está buena Sigue la pa Sigue la pa La padula Ahí está Paredes La pegó Pero qué pasa Pero qué pasa No quiere entrar el balón Cuidado que se lía Sarmiento ahí perfectamente Cuidado que se puede liar Se lía Claro que se lía Llega paredes La bola para la padillos Bueno la padillos Bueno la padillos A pedazos Y a Ramos No lo había cambiado Bro 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 Pero si a Ramos Lo he cambiado Oh Oh no Otra Benedetto Saca abajo Palo Bro Mira si está rojo Y está Villa Y no están Madre mía Este juego Bro Porque se buguea Y Villa Estoy jugando En uno menos Y Villa No está Villa Pero qué le pasa A este juego Esto me lo ha hecho Más de una vez Está súper corrupto ¿No? Benedetto Papu Gómez Hostia que fuerte Bro O sea no ha hecho los cambios Papu Gómez Un buen centro Va la última Que fuerte ¿No? Increíble Bueno es la última O todo o nada Romero La pone El pase Ahí va para Ramos Falso Una más Una más profe Una más profe Madre mía Pero que no estima Es que no estimaría En Villa Que me han hecho Madre mía Increíble tío Pero esto es normal O sea Estos los cambios Si no han hecho Los cambios No es normal Esto no Por Dios Libertadores Cuidado Pero tío Primero el torneo Pero más de ti Eh Ya está La LFP Ya fue Era el último partido De Liga Si Era el último partido ¿Y ahora qué es? Copa ¿Y ahora qué es? Chat No entiendo Luego Jugamos con O sea luego Jugamos con Portugal ¿Qué es ahora? A ver Economía ¿Dónde veo esto? ¿Dónde veo esto chat? O sea ¿Nos hemos clasificado Para algo? Porque vamos Primero Copa de invitación Terceros No Esto es copa de primera Séptimos No vamos Hostia No vamos A Libertadores Ganó River Y terminó ganando River La Liga No 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 ¿Qué dices? No puede ser Todavía se puede ir ¿Cómo? Ganándola ¿No? La paso por figada Si me da Chele Si me da Dinerito Si Si ganan La copa De la liga Van a la copa Sudamericana No No ¿Qué dices Brother? Le echamos fuerte Mira este Tiene buena pinta ¿Qué dices Bro? Dime Me haría Que da un ambiente Tóxico En el vestuario No Y ahora la copa De la liga ¿Cómo es el formato De la copa De la liga? Con semejante Equipazo Pero el equipazo Ha llegado a la tarde Oye Este Este es Buenardo Estamos haciendo Buena Buena Cantera No La sudamericana Viene siendo La Europa League Sudamérica Ya, ya, ya Y esto de la copa De la liga ¿Qué es? Esto de la copa De la liga En verdad ¿Qué es, chad? ¿Me explican? O sea ¿Cómo es el formato? Bueno Primero nos toca Contra libertad Octavos de Bueno Si gano La libertadores Voy el año siguiente ¿No? Si no Hostia Quemadísimos ¿Pero qué les pasa? Madre mía Pero quemadísimos No entiendo No entiendo nada No tengo Los jugadores O sea Apáñatelas Como puedas ¿No? Literal Apáñatelas Como puedas No tengo Ni recambios ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué dices, bro? ¿Cómo es? A ver El grupo A El grupo B Funda el torneo Que se juega por temporada O sea, media temporada El torneo regular Y luego la copa de la liga Esto es un poco raro No es como la copa del rey Que es eliminatoria ¿No? Es un poco raro la verdad Bueno, va Vamos a darle O sea, la copa de la liga Es como una mini liguilla Entiendo En Argentina Hasta la liga profesional La copa de la liga Y la copa de Argentina A ver ¿Dónde está River? Con Racing le ha tocado Está un poco raro, ¿no? Ese formato Claro, pero está separado O sea, no lo desarrollan Al mismo tiempo ¿Y qué es más importante? Ganar la LFP ¿Qué es más importante? Es que no entiendo el formato La verdad Un poco raro Bueno, salimos con el equipo B Contra Libertad En octavo Vamos a por la séptima Rojo Benedetto Mira Villa Demostrando la titularidad Villa, Villa Mira Villa Mira Villa Mira Villa ¡Eh! La puta madre ¿Qué es más importante? O sea, ¿qué título es más importante? Chat La LFP Pues la ha ganado River ¡Oh! ¿Buenarda? Vale Bueno, la más importante Es el Libertadores Que es como la Champions de allí, ¿no? Las pasos del SCB Alí al Almusrati Ni puta idea de quién es Bueno, el hijo de Simeone titular con boca, ¿eh? Poco se habla de esto En Libertadores O sea Ponerme un top De cuáles son Las más importantes Plan Ordenado Para saber a qué darle prioridad Medina Madre mía, bro De la gente Y no nos hemos clasificado Ni para Libertadores Para ser una de la americana, ¿no? La Libertadores como la Champions Tal cual Claro, ya, entiendo Solo tengo claro Pero Lo que no tengo claro Es lo de la Copa de la Liga El formato y todo eso ¡Ojo! Medina Villa Dale Villa ¡Villa! Madre mía O sea, primero serían Libertadores Luego la LFP Luego la Copa de la Liga Y luego Argentina Confirma en chat Hostia ¡Benedetto! ¡Llega! ¿Pero qué haces, hijo de mi vida, brother? Madre mía Yo la había dado a centrar ¡Ay! ¿Pero qué nos pasa, chat? Estamos jugando partidos malardos Libertadores Copa de la Liga Copa Argentina En ese orden Vale, vale Las hagamos Otra Mendy Vamos para allá Bueno, pues confórmate con la Copa del Rey Que yo he ganado la Champions Lo vamos a decir a River Medina Sigue Medina ¡Qué bien, Medina! Sigue Medina ¡Ay, Medina! Libertador del Sudamericano Ah, bueno, claro El Sudamericano Tengo que meterla LFP Copa de la Liga Copa Argentina ¿Y la Copa Argentina Es en eliminatorias O también en formato liguero? Creo que Que sea formato liguero No sé Mola más Eliminatorias, ¿no? Digo yo ¡Llego! Con Bufal No 20 minutos de juego Libertad No se ha preguntado ¿Dónde es? A todo esto ¿Dónde es Libertad? Rojo Madre mía, bro Figal Que estábamos negociando también su venta ¿Eh? Tocaba para Advíncula Que fue expulsado en el anterior partido Advíncula Tocando Varela Taquito Viene Advíncula Ahí va El hijo de Simeone Sigue Simeone Sigue Simeone Sigue Simeone ¡Para adentro! Sigue Simeone Sigue Simeone Sigue Simeone Sigue Simeone Eliminatorias de 32 Sabía que involucra Todas las divisiones Del fútbol argentino ¡Lol! Copa de Argentina Es como un chupito Entiendo, entiendo O sea, la copa del rey De allá Bueno, gol de Varela Lo reclamáis mucho En comentarios Leo todos los comentarios ¿Eh? Que vosotros decís Hace esto Haz lo otro Leo Leo absolutamente todo Bueno, pues el equipo B Poniéndole más galones Que el equipo A ¿Qué cosas? ¡Rojo! Voy jugando de lateral Villa Tiene para Rojo Solísimo Rojo Vuela para Varela El autor del gol Tiene que rotar Lo hace Varela abre con exterior Para Bufal Bufal encara Vuela para Luis Advincula Advincula La pone El salto No llega nadie Varela Tiene que saltar La da ahí bien para Villa ¡Qué bien Villa! ¡Qué bien Villa! Con clase Con cualité Sigue Villa Que se desmarca ahí Madre mía Lo de Villa Diciéndole Está que Di María Me quita la titularidad Villa Dándole un recital Sigue Varela Va a perder Va a perder bola No Toco bola, ¿eh? ¡Uf! No pasa Venga, va Falsísimo Ese era un golpetazo Había que pararlo Por siéntate Había que pararlo Había que pararlo Había que pararlo De alguna forma Bien Varela Bien, bien Ah, no Soy Medina Bien, bien, bien ¿Me ha sacado ni amarilla? Ah, sí Ese ¡Cabeza! ¡La pega! ¡Qué malo! Eso es de roja ¡Ah, por favor! No, no, ni tarjeta ¡Saca buena! Titular indiscutible De momento Veremos qué hacemos Con Rossi finalmente Linda La víncula Varela Medina Benedetto ¡Simeone! ¡Ay, Simeone! Si marcas eso Benedetto está fundidísimo Sí, ahora lo cambio Haré los pocos cambios Que me quedan Porque es que estaban Todos quemados No había tenido en cuenta La distancia entre partidos Una más Una más Y están fundidísimos Claro Pero bueno Claro, es que Tiene que haberle dado prioridad A Libertadores Aún así hemos perdido Con el equipo A Es increíble Racing va ganando, ¿no? Bueno, pues Benedetto Lo cambiamos por Barrera Y Otamendi Lo deberíamos cambiar Vamos a poner ahí a Mendoza Este es el peruano, ¿eh? Este es el peruano Mendoza Que mide dos metros Que lo estamos convirtiendo A defensa, es más A ver qué tal Mira, ahí está Este no es peruano ni de coña Mira qué largo es No me jodas Jugando entre peruanos A víncula Simeone Bueno, la foul No pierdes Mira Mira Villa Claro Claro Hostia, qué mal Hostia, qué mal Entonces Libertad ¿Dónde he echado Venezuela? ¿Habéis dicho? ¿De dónde coño es? Eso no he leído Juega Libertad De momento Ganamos 0-1 Además en el campo de Libertad Cuidado eso Paraguay Ah, el equipo de Largon Entonces Cuidado Cuidado bueno Bien Bien, mi cara Te lo dije dos veces ya Es que no leí Sorry, sorry, sorry Tarquito Cuidado eso Villa Qué pitas Qué pitas Increíble Con la garganta Chat Que no puedo Con ella allí Qué pitos Arriba Mendoza Mide dos metros Cabrón Claro que sí Bufal Advíncula Tiene que borrarla toda La hace Sigue Advíncula Sigue Advíncula Advíncula La bola para el canterano Barrera, 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 barrera ¡Penal! Roja Me he quedado solo, bro ¿Quién la tira? ¿Quién la tira? ¿Barrera? Se suma a Barrera Creo que no sea lo suyo, ¿no? Pero claro, ¿eh? De roja Villa ¡Hombre! Es el que más galones tiene, ¿no? Se va a Villa ¡Villa! ¡Villa, Villa, 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 Villa! ¡La saca! No te creo No te creo Pecheo fuerte Varela, pone el centro Ahí está el córner ¡Saltó! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo convierte Marquito Roja! Muy bien Roja ahí Poniendo el 0-2 Buenada Villalba Por la banda Minuto 60 De momento, bueno No haremos cambio Porque no tenemos Es que no tenemos más revulsivos ¡Mira mi causa en Mendoza! ¡Uy! ¡Juega a Boca! ¡Aguifal! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué penita pena Está bueno Y está Figal ¡Qué bien Figal! Figal No sé si venderlo en verdad No deberíamos Linda esa Barrera, bájala ¡Qué bien Barrera! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Marco Rojo! Toca para Simeone Varela Sí, Varela ¡Y! Casi, 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 casi Cómo os gusta cada lujo, ¿eh? Bueno, poca Poca broma que no os gusta, ¿verdad? ¡Bien Mendoza! Sólido ahí ¡Vamos Villa! Te tienes que resarcir De haber fallado ese penal ¡Eso es! ¡Eso es Villa! ¡Uf! ¡Qué malo! ¿Cómo fallaste eso? Me la ha sacado, me la ha sacado Bien el portero Pero bueno, luego Lo bonito de rojo Me sirve Nadie en banda Empezamos mal Recupera, qué bien Nos fuimos ¡Bueno! Pítala, pítala, pítala ¡Bueno! Necesito un zurdo Villa, ¿no? No, ¿quién es zurdo? No tengo ningún zurdo Rojo, sí Pero rojo, ¿cómo va a pegar? Es Mendoza Bueno, la pega con Villa, va ¡Viva, Villa! ¡Pegar la falta! ¡Villa! ¡No iba mal! ¡No iba nada, nada mal! ¡Esa era para un zurdo! ¡Silva arriba! ¡Rofigal! Villa que se queda con la pelota ¡Qué bien! ¡Qué bueno es, tío! ¡Un buen centro! ¡Ay! ¡Ay! En el fin, es una máquina No sé cómo será en la vida real, Villa ¿Quiere decir que tiene muchos procesos legales? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Eh! ¡Buena! ¡Buena! Rotamos toda Bueno, 2-0 está muy bien, ¿eh? La víncula ¡Oh! ¡Qué pena! 2-0 está francamente bien ¿Y se va a bugar el chat, bro? ¡No! Bien, la víncula ¡Oh! ¡Con clase! ¡Varela! ¡No! ¡Bufal! ¡Simeone! ¡La bola para barrera! ¡Puede llegar el tercero! ¡Puede llegar el tercero! ¡Barrera! 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 ¡Qué mano! ¡Oh! ¡Otro más! ¡Va! ¡Pola bien! ¡Varela! ¡Ahí está rojo! ¡Uy! ¡Casi llego! ¡No es cesión! ¡No es cesión! ¡No es cesión! ¡Robo, eh! ¡Robo! ¡Pero duro! ¡Cuidado, muchachos! ¡Es la última! ¡No hay que encajar! ¡Va Mendoza! ¡No hay que encajar! ¡Qué bien, Mendoza! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Y Alba la pone! ¡Salta barrera! ¡Se acabó Arby! ¡Está acabado! ¡Bien! ¡La libertadora es nuestra! ¡Por la séptima! ¡Por la séptima! ¡Carajo! ¡Anula, bufa! ¡Anula, bufa! ¡Anula, bufa! ¡Anula, bufa! ¡Buenarda! ¡Pum! 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 ¡Eh! ¡Seguimos, seguimos! Ahora nos toca la vuelta, ¿no? La vuelta la podemos simular, ¿no? Habiendo ganado. Yo creo que la podemos simular, ¿no, chat? ¿Bancas? ¿Simular? ¡Figal no es la libertadora! Si no, la liga es comprable. Más uno. En plan, podemos simular, ¿no? Yo creo que no pasa nada. Hay interés. Acuerdo por la venta de... Figal, 7.6. Nah. No la voy a vender. Poco es. No. Vamos a llegar a la libertadora mil veces mejor que la liga. ¿Bancas? Yo creo que sí, ¿no? Utilidad cero, tú sabes, haciendo cositas. Y nos toca ahora con libertad. Otra vez la vuelta. Vamos aquí, lo informe final de Nico Willenstall. Voy a quedar en partido importante. Tranquilo, Villa. Tranquilo. Tranquilo, bro. Serán octavos, ¿vale? Vale, voy a guardar. Se puede hacer fácil. Más con el equipo... Con el equipo... Clave. 1-1. Ojo. 3-1 en el global. Claro, ya decía yo penaltis. Bueno, 1-1. Vale. Me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve. Pasamos a cuartos. Por la séptima. A ver, River. Ganó Racing. Tomátela, River. Tomátela, River. Bien. Y nos toca con... Cambio. 3 millones han dado. Ahora es que me hayáis escuchado. Te los piso en el suelo. Me gustaría dejar claro que si no cuentan conmigo más a menudo, me voy a obligar a replantear mi futuro. Eh, eh, eh. Cuento contigo para los momentos decisivos. Tranquilo, Rossi, eh. Tranquilo, Rossi, que está o bueno, Prime. ¿Cuándo jugamos? A ver. Uh, todavía queda. Vamos a simularla toda. ¿Este qué es? ¿Nacional de qué era? ¿Nacional de qué era? Y luego ya empezamos con la Copa de la Liga. ¿Dónde carajo era esto, chat? Oferta de Romero retirada, oferta de cesión por Barrera, por Mendoza. Ojo, aquí hay cosas, eh. Ojo, me querían fichar a Romero. Pero no el Romero de la portería, claro. Mendoza, cesión. No. Barrera, hombre. Es que no, Barrera me está sirviendo mucho. Y Mendoza... No lo voy a hacer tampoco. Me sirven los dos. ¿Nacional de Uruguay? Uh. Vamos a ganarle a los de la provincia rebelde. No, de una, perri. Se recontra, pica. Vamos a ganarle a la provincia rebelde. Nacional de Uruguay. Bueno. Vamos para allá. Vamos a ganarle a la provincia rebelde. Pues sí voy a cambiar de banda a estos. Va, va, va. De una, de una, de una, de una. Nacional es un club grande de Uruguay junto a Pereñol. Ya, 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 ya. Peñarol. No me acordaba de la nacional de Uruguay. Vamos a ganarle. Vamos. Cuarto de la libertadores. Jugamos contra la provincia rebelde. Ganamos 3-0. Fácil. Vamos a demostrar quién mandan los urugachos. Soy tan bueno que hasta los urugachos ya dicen... ¡Mira! El Gigliotti. El Manuel Gigliotti se... Pero lo tenemos cedido ya, ¿no? O lo vendimos. Es el Pichichi. Cuidado, ¿no? Cuidado eso, peligroso. Peligroso. El Gigliotti. Bueno, pues vamos. Vamos a demostrar a la nacional que es equipo chico. Fact, fact. La primera pelota recuperada. Vamos, Di María. Esa puede ser buena Arda. Uf, la padula. Qué pena ahí. Vamos a demostrar. Míralo. Le parto las piernas al Gigliotti. Si queréis, le parto las piernas, chat. Vosotros avisen y le digo a Ramos que haga lo suyo. Ramos en un cumple. Cuidado, nacional. ¡Cuidado! Gigliotti. Gigliotti. Va. Gigliotti. Gigliotti. No. No puede ser. No puede ser. La bombonera fría. Gigliotti. La baja. Bien. Sigue el fideo. Angelito. Madre mía, fideo. Y María. Romero. La pega. Puta madre. Baja la paredes. Va, va. Fútbol, fútbol. Fútbol, fútbol. Buena Arda esa. Víncula. Media vuelta. Romero. La padeos. Calma. Calma. Oye. De locos. Bien la padeos. Empatando el encuentro. Hay partido. Hay partido. ¿Valen goles los dobles fuera de casa en Libertadores? No, no. Cinco goles en siete partidos Libertadores. Es en mi la padeos. Bien. La recuperación de paredes. Ahí está Benedetto. Benedetto que abre para Di María. Angelito. Benedetto. Benedetto. ¡Ay, Benedetto! Te caes a pedazos. No, tengo bola. No, no. Ya no. Ya, es como la Champions. Antes se valía en doble. Cuidado. ¡La pega! ¡Oh, no! A ponerla en Nacional de Uruguay. Buen centro, ¿eh? No va mala. Benedetto. Di María. Bua cabanilla. Vámonos para allá, Romero. Lo he visto. El pase es buenísimo. El pase es buenísimo. ¡Benedetto! ¡Qué pase mete Romero! ¡Remonta! Esto es Boca. Esto es Boca. Esto es Boca. ¡Qué pase de Romero! ¡Uf! ¡Qué pase de Romero! ¡Mira ese de Quineacuatorial! ¡El padre de Obuono! ¡Todos son los padres de Obuono! ¿Cómo define Benedetto? Que no le tiembla el pulso para adentro. 2 a 1. Gole de Lapadula y Benedetto. Los killers de esta plantilla. ¿Todo le lleva Benedetto en Libertadores? Unos cuantos, creo, ¿eh? Cabanillas no llega. Os dije que le metíamos 3 al Nacional de Uruguay. ¡Benedetto! ¡La pone para Cabanillas! Cabanillas. Sigue Cabanillas. Cabanillas. Un buen centro por... Madre mía, Cabanillas. Te caes a pedazos. Te caes a pedazos. Rochette. Salta paredes. No se la queda. Ahora sí. No. No. ¡Qué fal! ¡No! ¡Qué pitada, gordo boludo! ¡No! ¡Dale, dale! Salta Tamendi. Se la queda Romero. ¡Gómez! Vamos a la Padula. Sigue la Padula. Ahí va el peruano. La pone bien para Benedetto. ¡Benedetto, que bueno el control! ¡Benedetto! ¡Uy! ¡La puta madre! El Papu Gómez. ¡Qué linda! ¡Paredes! ¡Claro! ¡Oh! Cuidado la contra del Nacional Uruguay. Bien, Cabanillas. Esa es mi causa. Esa es mi causa, Cabanillas. Di María. Paredes. ¡Penedetto! ¡La Padua! ¡Casi hace la misma que hizo hace... Madre mía, lo de la Padula es increíble. Lo de la Padula que es... ¡Ay, Lapa, Dios! ¡Si mete ese gol en Libertadores! ¿Quién es Cabanillas? De la U. Peruano. Rochet. Juan Corto. Cuidado que se puede equivocar. Madre mía, Lapa. Dios lo que intentó. Metió un golazo en Liga así. Muy parecido de Escorpión. Está loco. Está completamente loco. Es con chismar y bien friaso. ¡Llega, Cabanillas! ¿Qué te lo hacen? Cuidado. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Actívate ahí! Estoy atacando Nacional de Uruguay. Encuentra hueco. ¡No puede ser! ¡Qué gola! ¡Empata al Nacional de Uruguay! ¡Qué partido! ¿Dónde la pone? Yo creo que bueno... Está ya pechando, ¿eh? Está ya pechando. Bueno, yo no quiero decir nada. ¡Benedetto! Abriendo a banda para Angelito Di María. La baja al piso. Di María. Separa la reflexión a la misma. ¡Qué bien! ¡Qué bonito lo hace! El fideo. Mira, me abro con Benedetto. Claro. Cabanillas. ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué pena, penita, pena! Estos dos, dos. Parece que se va a acabar así. Le va a tener la última al Nacional de Uruguay. La última, la primera mitad. Ese pase es buenísimo. Tiene que llegar a Oguono. ¡Uf! ¡Bufo Oguono salvando el 3-2 antes del descanso! ¡Cuidado! ¡Chad, chad, chad! Un poquito de por favor. ¡Para boca! ¡Benedetto! ¡Me mueve paredes! ¡Benedetto! Poniendo a banda para el Papu Gómez. ¡Ay, por Dios! ¿Vale? ¿Lo he visto? ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Uy! ¡Qué angolazo! ¿La pego de una? ¡No! ¡Claro! ¡Eh! ¡Penal! ¡Me molesta! ¡Papu! ¡Se ha lesionado uno de Uruguay! ¡Que se joda! 100% antideportivo el Boca Juniors. Lo siento. Órdenes del DT. ¡Vamos, Papu! ¡Sigue Papu Gómez! ¡Ay! ¡Era Buenarda! ¡Ay! Partido de ahí venida. Ahora, tocando el equipo de Uruguay. Provincia Rebelde de Argentina. ¿Se ha pasado confirmado el PSG? ¿Quién? ¿Hernández? ¡Cuidado! ¡Bien, Otamendi! ¿Se ha azotado a Mendi? ¡Oh, linda, linda, linda! ¡Di María! Nos fuimos paredes. Sigue paredes. La bola para Benedetto. ¡Benedetto! 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 ¡Para adentro! ¡Darío! ¡Benedetto! ¡Benedetto! ¡Vámonos! ¡Dos, tres! ¡Doblete de Darío Benedetto! Y esto que suma y sigue. Ahora vendrán los revulsivos. La Padula jugando. Papu Gómez. Mira, otra. Ahí está, otra. Sí, Benedetto. ¡Qué bien lo hace Benedetto! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sos roja! ¡Sos roja! ¡Tómatela, Montiel! ¡Tómatela! ¡Tómatela, Marquito! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Siente no jugar! ¡Me ha lesionado a Benedetto! ¿Me ha lesionado? No, no. Vamos a hacer los cambios. Para, para. Donde paredes. Vamos a meter a Fernández. Vamos a dejar tirar la falta. Está, Benedetto está jugando un buen partido. Ahora le voy a quitar a la Padula. Voy a meter a Simón, ¿eh? Y donde Papu Gómez, que no se lo ha visto, voy a meter a Villa. 3-2. Cuidado esta falta. Interesante, ¿eh? Además la va a tirar Romero. Esto está perfecto. Esto está perfecto. Romero, a pegarla. Ahí va el paraguayo. ¡Qué mano! ¡Qué mano! Era buena, ¿verdad? Romero, de nuevo a ponerla. Ahí va. La pone bien. ¡Ramos! ¡Ay, pero Ramos era tuya, eso! ¡No acepta ahí! ¡Ya, Fernández! ¡Villa! ¡La pared de pecho! ¡Lo pega! ¡O el otro córner! Ponla bien, Romero. Ponla bien, Romero. Pasadita. ¡Ramos! Ramos que ni salta. No la ha tocado, Arby. Me ha tocado, ¿eh? ¡Dale! ¡Qué vanillas! Toca para Angelito Di María. ¡Angelito Di María! La puede liar Di María. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ay, si le llega a eso! ¡Salirá al fideo! ¡Fernández! ¡Benedetto! Salta, Angelito. No se la queda. A ver si Fernández sí. ¡Correcto! ¡Benedetto! ¡No! ¡Eh! ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué querés? ¡Me recontraparo de mano! ¡Me recontraparo de mano! ¡Sos de provincia rebelde! ¡Me recontraparo de mano, amigo! ¿Qué querés, profe? ¡Disto, disto! ¡Me recontraparo de mano! ¡Mira! ¡Guilioti! ¡Gil! ¡Salta Romero! ¿Quién se la queda? Se la queda el Nacional de Uruguay. Sigue jugando el Nacional de Uruguay. Y quiere otro golito más. Boca para dejarla fácil en la vuelta. ¡Ay! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Puede ponerla cándido! ¡Llega el víncula! ¡No la toco! ¡No la toco! ¡Quince minutos para el final! ¡Esa pelota! ¡Salta Di Mar... ¡Cuidado! ¡Mira que la sacó de ahí cabanilla, bro! ¡Madre! ¡Qué partido, señores! ¡Cuál dijo el... ¡Cholo! ¡Que la pierde! ¡No te puedo creer! ¡Ramos! ¡Buenarda! ¡Claro! ¡Ay! ¡Qué difícil la hace, bro! ¡Pilla! ¡Mira! ¡Claro! ¡Ay! ¡Qué poco regate tiene, bro! ¡Ay! ¡No te puedo creer esto, tío! ¡Cuidado a la media vuelta ahí! ¡Bien! ¡Haz víncula! ¡Oh! ¡Lo paras, Otamendi! ¡Que han ido por la banda! ¡Bien, Otamendi! ¡No te puedo creer, bro! ¡O bueno! ¡Desaparecido en combate! ¡Banca en titularidad de Rossi! Creo que sí, ¿eh? ¡Guas! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Si le llegó a robar! Tiene ya Ramos ¡Ay, cabanillas! Te caes a pedazos ¿Corner? Va a meter la bufala, la desesperada, ¿sabes? A ver si hay alguna contra o algo ¡Cuidado que antes el gol vino de Corner! ¡La pone el Nacional de Uruguay! ¡Sale o bueno! ¡Bien! Contundente ahí ¡Bien! ¡No vamos, Simeone! ¡Simeone se la tira larga! ¡Ay, Simeone! ¡Te caes a pedazos, Simeone! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Sufriendo! ¡Benedetto! ¡Una más, profe! ¡Una más, profe! ¡No! 3-3 ¡Qué partido! ¡Qué partido! 3-3 Y todo Que se va a decidir en la vuelta 3-3 Y todo Que se va a podrir en la vuelta Vamos a jugar a la de una ya El estreno de la Copa de Alía Cualquier cosa Ah, esta Lo tenemos hecho esto, ¿no? Lo hicimos en su día Sí Sí, pues está Nani Está Ronaldo Sí ¡Ojo, eh! Que vamos a debutar Domingo en Portugal Entra nada Encima la vuelta No se va a momonera Ya, jugamos allí en Uruguay Bufal y Leandro Padre Langoni No, Langoni no está en venta, amigo Pues si no Me he cortado los huevos Mis Mis seguidores Bueno Eh, esto lo vamos a simular Pero vamos a salir con el equipo El equipo segundo Vamos a salir con unos laterales Que no son ni laterales Pero es que no tengo laterales No tengo laterales Así literal Tengo que jugar con esto Tengo que jugar con esto Imagínate Langoni Pues imagínate Voy a jugar literalmente con el segundo equipo Con el segundo equipo A ver qué tal Si canta la libre 0-1 Con gol de Figal Bueno, 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 bueno Increíble 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 Empezamos bien en Copa Por lo menos Con el segundo equipo además Bueno, bueno Vamos para allá A la Libertadores Me falta por apíncula No, no, no Tranqui Te daré una oportunidad Tranqui, Villa Tranqui Tú eres de los míos Vamos A lo que vinimos Y luego ya nos vamos a las elecciones Y se cierra el este de traspasos Y se cierra el mercado de traspasos Jugamos ya luego con selecciones Vamos a la conferencia de prensa con Nacional de Uruguay Vamos a hablar Y vamos a hablar, claro Ok, ok ¿Crees que tenéis lo que hace falta para ganar fuera de casa y lograr el pase? El jugador está más que preparado Aunque Con el ojo de casa Así que Tienes lo que hay que tener para ganar la eliminatoria ¿Afectará el inminente partido contra Godey Cruz? Los chicos se jalan a piel Amiga ¿Qué querés? ¿Qué querés que te diga? ¿Saldrá alguien del club antes de que termine el piloto de fichajes? No Nos rendimos bien todos en el campo Estamos todos Ya estamos todos toditos Los que entran y los que salen Ok, chicos Estoy jodidísimo 3-3 Salimos con el equipo bueno Descansó Pero en vez de bueno Vamos a confiar en Rossi Rossi titular Voy a bajar la barrera en vez de Eh, 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 eh En vez de Fernández diría yo Se vienen cosas Rossi a la portería All one a la banca Hoy es un día grande Porque Boca Juniors Se va a imponer al Nacional de Uruguay Después del 3-3 en la bombonera Hay que ganar Ganar o ganar Ganar o ganar No hay otra Corta la bocha Diego, mándanos fuerza desde arriba A por la séptima Nulo Bufa Nulo Bufa Vamos, va Ahí está la caprichosa El esférico La circunferencia El balón De la Libertadores Recupera Boca Vamos, Papu Gómez Asela, Asela, Papu Asela, Papu La viste La viste Llega Lapa Lapa Es Buenarda Ay, era Buenarda Era Buenarda Paredes Tranqui Romero la puede pegar Lo hace Lo pega Ay, le dio a Benedetto Pero apártate, boludo Cuidado de eso No te gana la espalda, Luis No te gana la espalda, Luis Claro Con todo Paredes Romero Angelito Di María Di María Mira Di María Ay, no La séptima ya está aquí Chat Confíen No hay foul Deja seguir el colgiado Se tira Paredes Toco bola Toco bola, profe Toco bola Toco bola ¿Qué te pasa? Arriba Al cielo de Uruguay ¡Eh! No, me recontra Padre, hermanos ¿Qué? ¿Qué eres? Nos cagamos a piñas Nos cagamos a piñas Lleva Cabanillas Vamos Cabanillas Lleva el peruano Cabanillas Sí, Cabanillas ¿Qué bien lo hace Cabanillas? El Papu Gómez Le sobró Le sobró la ruleta Le sobró la ruleta Por completo Cuidado, paredes Que tienes amarilla Pereiro ¿Cuándo es nacional? No Estoy concentrado, chat Recuperamos Tomamos Dale, Benedetto ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, Romero, sí! ¡Romero la pega! A la mano del arquero Juega a Rockets O Rockets Como coño se llame ¡Ojo esa! ¡Ay! No, haz víncula Cuidado Toco bola ¡Toco bola! ¡Claro que sí! Haz víncula ¡La pa' Dios! ¡Dala! ¡Oh! No No me la hace No me la hace Llegas ¡Uf! Rosy en portería Es enorme No Sigue, sigue Sigue ¿Oís cómo te la dejas atrás? ¡Es buena! ¡Bien, profe! ¡Bien! ¡Qué detreza, pelotudo! Cortito Cortito, cortito Ahí está Vale Le hago ¡Y! ¡La lía! No conozco No conozco a los jugadores De... De nacional La verdad Menos al... Al Gilgigot Al Gil ¡Uf! No la lía O sea, esto iría a la prórroga ¿No? Ahora mismo ¡Cuidado, Rosy! ¡La salva! ¡La salva, Rosy! ¿Qué para dónde, Rosy? Estoy mostrando, Rosy ¿Por qué? ¡Jamás! Lo tuvimos que poner de suplente ¡Qué mano de Rosy, por favor! ¡Otamendi! ¡Viene el amago! ¡Ay! ¡Otamendi la lía! ¡Otamendi la lía! ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Ay! ¡Qué bien la víncula! ¡Uf! La salvada de Rosy Sudando Partido parejo de momento ¿Qué te da ahí, Papu? La sacamos Pare de la bola para Papu Gómez Armamos la contra Armamos la contra Claro que sí, Papu Gómez Toda la banda es tuya Sigue, Papu Gómez Sigue, Papu Gómez Sigue, sigue, sigue Sigue Está, ahí está el pase Papu Gómez ¡Benedetto! ¡Benedetto! ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Benedetto, Pichichi de las Libertadores? ¿Y qué? ¿Y qué, brother? ¡Benarda! El pase del Papu Gómez ahí Picaíta Control En cara Y boom ¿Cómo la cambia ahí al otro palo? Linda, linda ¿Cuántos goles van? ¿Cuántos goles lleva Benedetto? Por lo menos cinco, ¿no? Y ahora Tengo que ver las stats Bueno, gol psicológico de Boca Que nos posiciona muy bien, ¿eh? Ahora aguantadla Ojo eso Llega Luis ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! Chique Luis advíncula Claro Pero... ¡Ay, no! Pero era... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Era para... Para Di María eso Di María Desaparecido en toda la primera mitad Desaparecido en toda la primera mitad Nos ponemos 3-4 en el global Dale, pa Jala Di María Pero, ¿por qué no ha hecho el regate? Me está grabando ¡Cuidado! ¡Ramos! ¡Bien! Di María Taquito, bien para Romero ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! No sale de ahí ¡Bro! Bro, ¿cómo ha salido de ahí? ¡Llego, llego, llego! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡La puta madre! Si me entra eso ¡Ponla bien! ¡Romero! ¡Ramos! ¡Ay, Ramos de mi vida! ¡Ay, Ramos! Dale ahí para Benedetto Benedetto, que lo hace bien Benedetto se quiere internar Benedetto Uy, se ha durado penas Ahí quería entrar, ¿eh? No sé, de aquí no pasa ¿Qué? ¿Qué querés, boludo? ¡Levantate! ¿Qué? ¿Qué pasa? Está bien, profe ¿Qué, qué, Brugasho? ¿Qué? Provincia rebelde Provincia rebelde Tienen dos mundiales No cuatro Eso se lo digo Casi 30 minutos para el final Nosotros Que estamos en la siguiente fase Si esto se queda así Cuidado al Nacional de Uruguay La internada ahí La víncula También la saca bien La víncula No fuimos Di María Pero bien, qué bonito lo hace Di María para Romero Romero La toca para La para Dios La para Dios Dásela para Luis Claro, Luis Segundo palo Segundo palo Lo viste Lo viste, Benedetto Voy a aguantar un poco más Los mismos hombres Seguimos 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 Palo de arriba Llega a las paredes Efectivamente Benedetto Mi hombre la ha padido Ay, era para el otro lado Era para el otro lado Cuidado Nacional Bien, cabanillas Dámela Buena Arda Lapa Un buen centro ¡Claro! La sacó, ¿eh? La sacó ¡Oh! Qué robo Rocheta arriba Como Romero Tuya es ¿Qué tal es el vivo, eh? ¡Sí, de María! ¡Dámela! ¡La padula! ¡Ay! ¡La padula! ¿Qué tal es el vivo? La juego todas La juego todas 20 minutos para el final Menos ¡Otra Mendy! ¡Qué bien! Papu Buena Arda ¡Claro! ¡Me la pego con la película! ¡Uf! ¿Cambios? Sí, sí Entra barrera Me toca muy corto ¡Ah! Un poquito Un poquito más La pego con barrera Sin miedo ¡No! ¿Por qué se me va? ¡Cuidado la contra! ¡No! ¡Cuidado la contra! ¡No! ¡Cuidado ¡Rosy! ¡Vamos! ¡Vente para acá Que estás quemado! ¡Cien minutos para el final! ¡Jugándonos el pase! ¡Al vínculo a que la saca! ¡Venga, el Papu Gómez! ¡Qué bien lo hace! ¡Sí, Papu, sí! ¡Sí, Papu, sí! ¡Qué bien, Beckham! ¡Barrera! ¡Uf! ¡El taquito de María! ¡Dale! ¡Buenarda! ¡Oh, Benedetto! ¡Benedetto! ¡Benedetto! ¡Increíble! ¡Increíble, Darío! ¡Increíble, Darío! ¡Grande, Charlie Wachowski! ¡Unaña ya! ¡Qué bonito lo hizo Darío! ¡El pase increíble del fideo! ¡Y miren cómo define! ¡Oh! 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 ¡Darío! ¡Darío de mi vida! ¡Para los que no confiaban! ¡Para aquí está el pichichi de la Libertadores! ¡A peinarse la provincia rebelde de Uruguay! ¡0-2 en Uruguay! Vamos a salir a palos como en el español el Barcelona. Pero aún queda tiempo, cinco minutitos. ¡Dale un palo, dale un palo! ¿Qué, qué? ¡Sale Rosy! ¡Qué puerta! Oye, pues Rosy titular, ¿no? Yo digo sí. ¡Paredes! Todavía puede llegar otro más. Y es Benedetto, el autor de los dos goles. ¡Uf! ¡Uf! ¡Fideo! ¡Fideo! ¿Qué? ¡Qué! ¡Qué tal se salió vivo, hijo de puta! ¡Qué! Y ahora es cuando habría tan gana. Por capital final, pam, pam. Nos daríamos de piña. ¡Listo! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! No se tarda un partido en demostrar que es titular. Son facts, son facts. Bueno, 0-2. Tomado, domado el nacional. Tomado se fueron, Uruguayo. Gracias, 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 gracias. ¡Ojo! ¡Ay, Racing! ¡Ay, Racing! Te quería en la final. Te quería en la final, Racing. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Con quién os toca? Ah, esto no. Sí, sí, ciérralo. ¡Clasificatoria del campeonato europeo de Portugal nos toca! ¿Con Finlandia? ¿Y con quién nos toca en Libertadores? ¿Esto qué es? ¿El Melgal? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, y luego nos toca. Clasificatoria europeo, la copa. Y luego clasificatoria europeo. ¡Con Cristiano! Bien, me sirve. Me sirve, me sirve. Bueno, pues nada. Buen capítulo. El siguiente estrenaremos a CR. Crema. Todo equipito, claro, hombre. La Libertadores, la Libertadores. La Libertadores, 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 la Libertadores.